En esta última unidad de la Asignatura de Biología Reproductiva de Angiospermas, continuaremos hablando sobre el proceso de gametogénesis. Vamos a definir qué es la gametogénesis dentro del ciclo de vida de las angiospermas y posteriormente explicaremos cómo es que se obtiene el polen y el saco en glenario. Cuáles son los procesos de meiosis que están involucrados en la gametogénesis y cómo se forman los gametocitos. La gametogénesis es la producción de gametos y en particular para las flores es importante recordar que forma parte de la alternancia de generaciones. Es decir, para que los gametos se puedan formar se requiere que haya un cambio de la generación del esporofito a la generación del gametofito. Esto ocurre porque la formación de las esporas requiere una meiosis espórica que dé origen a estas células haploides. Las células haploides entonces van a producir gametos a través de divisiones mitóticas. En este esquema del ciclo de vida de las angiospermas podemos ver en la parte superior que la entera están contenidas varias células que darán origen a la microespora a través del proceso de meiosis. En esta parte todavía nos encontramos dentro de la fase esporofita. El tejido que se origina en las microesporas es de tipo haploide porque hemos pasado por este proceso de meiosis en el que el complemento cromosómico se dividió. Posteriormente en la mitosis, a través de procesos de división mitótica, se formará el grano de polen que es ahora ya nuestro gametofito masculino. En los ovarios se forman los óvulos. Dentro de estos óvulos está contenida la megaspora que se originó al igual que la microespora por un proceso de meiosis. Las células que están en el megasporangio van a pasar por diferentes divisiones mitóticas para dar origen a varias células que formarán el sacro embrionario, es decir, el gametofito femenino. Veremos en esta presentación cada uno de los procesos que son similares para la formación del gametofito masculino y femenino y las que los diferencian. Es importante recalcar entonces que para que se originen nuestros gametofitos es necesario que se formen esporas y gametos. La antera es el esporangio masculino, es decir, es la zona en la que se producirán las microesporas. Y estas son las anteras que están compuestas por cuatro sacos o microesporangios que contienen microesporas que son las células madres haploides que posteriormente darán origen al gametofito masculino que es el grano de polen. En el esporangio femenino están contenidos los megasporangios que son cada uno de los óvulos. Y estos contienen una célula madre que es haploide y que posteriormente a través de diferentes divisiones mitóticas dará origen al saco embrionario que tiene ocho núcleos u ocho células. La función de los gametofitos es la secundación. El gameto masculino que es el grano de polen maduro contiene dos células espermáticas y una célula generativa. El gameto femenino que es el saco embrionario contiene ocho células. Dos de ellas están fusionadas. Y como veremos más adelante en la presentación de la doble fecundación, uno de los núcleos de las células espermáticas del grano de polen se unirá con la célula huevo dentro del saco embrionario para formar un embrión diploide. Otro núcleo de las células espermario, otro núcleo de las células espermáticas, se unirá con los núcleos forales que están fusionados para formar un desnoespermo que es triploide. Tanto el embrión como el saco embrionario, como el endospermo, forman parte de la primera generación esporofítica. La macrosporogénesis, como veremos en las siguientes diapositivas, requiere también procesos de meiosis y de mitosis, pero existen diferencias de las cuales hablaremos en esta presentación. Los óvulos que van a formar a las macrosporas se originan en las placentas y son primordios en forma de dedos que en un principio se encuentran sin diferenciar. Después de la iniciación, se establece un platrón que permitirá la diferenciación de tres líneas celulares del óvulo, la chalaza, el saco embrionario y la nocela. Alrededor de estos tejidos se van a formar también integumentos y se va a dar una localización diferencial de estos tejidos que está orientada con relación al funículo, que es el tejido que conecta cada uno de los óvulos hacia la placenta, es decir, el canal de placentación. Durante la macrosporogénesis se forman diferentes cápulas celulares alrededor del óvulo. A estas capas las conocemos como integumentos. Es importante también aclarar que los óvulos tienen una orientación que definimos con base en los funículos y que puede ver diferentes patrones en las familias de las angiospermas. En la evolución temprana de las angiospermas, los óvulos fueron bitécnicos, es decir, tenían dos capas de integumentos y fueron recurvados, por lo que el micropilo se encuentra cerca del funículo. El micropilo es la región por la cual los tubos polínicos accederán hacia el saco embrionario durante la doble fecundación, de la cual veremos más detalles en las siguientes presentaciones. Existen otros tipos de óvulos erguidos en los cuales el micropilo se encuentra en dirección opuesta al funículo. A estos los conocemos como ortótropos, a diferencia de los anártropos en donde el funículo está cerca del micropilo. En esta diapositiva podemos ver los ejemplos de óvulos ortótropos en Arabidopsis y en Anona. De manera resumida, durante la macrosporogénesis y macrogametogénesis tenemos eventos de división meiótica, dos rondas de división meiótica que dan origen a cuatro células. Después de que esto ocurre, tres de las macrosporas se degeneran y una de ellas va a formar a la célula madre del saco embrionario. Generalmente esta es la que se encuentra cerca de la calaza. Esta se va a agrandar y tras tres rondas de mitosis se formarán ocho núcleos que durante la macrogametogénesis van a formar el saco embrionario, el cual va a estar compuesto por siete células que se diferenciarán en células sinérgidas, células de huevo, una célula nuclear en la cual tenemos la fusión de dos núcleos y tres células antípodas. Cada una de estas va a estar orientada con relación al micropilo. Aunque las macrosporas se forman al igual que las microsporas por dos rondas de meiosis, no todas las células que conforman a la tétroda van a formar a los gametofitos. Durante la macrosporogénesis hay una degeneración de tres megasporas y solamente la megaspora funcional va a entrar en tres series de divisiones mitóticas en las cuales no se forman paredes celulares, es decir, solo se forman núcleos que irán compartimentalizándose en dos diferentes posiciones. Después de la primera división mitótica, cada uno de los núcleos formados va a migrar hacia los polos y uno estará más cerca del micropilo y otro estará más cerca de la calaza. En la segunda división mitótica, los núcleos van a estar compartimentalizados ya en dos regiones, la chalasal y la macromicropilar. Estas compartimentalizaciones son más evidentes porque una vacuola que crece en el eje central de la macrospora va a dividir a los dos núcleos que se originaron en esta segunda división mitótica. Tras una ronda nueva de mitosis, es decir, tras la tercera mitosis, se van a originar cuatro núcleos en cada polo. El núcleo, uno de los núcleos en la región chalasal, va a migrar hacia el polo micropilar y va a fusionarse con otro núcleo para formar el núcleo central. Este núcleo central es diploide a diferencia de los tres núcleos que quedan en cada polo, que son haploides. En la fase final de la macrogametogénesis, se dará un proceso de celularización que va a dar origen a siete células que vamos a clasificar de acuerdo a su posición con referencia al eje distal, que es el que está cerca del micropilo y al eje proximal, que es el que está cerca de la chalasa. Existen dos células sinérgidas cerca del micropilo y una célula huevo, que también se encuentra cerca de esta región. En la parte central tenemos una célula diploide que conforma a la célula central y en la parte proximal, es decir, cerca de la chalasa, tendremos a las tres células antípodas. Es importante recalcar que también durante estas fases de celularización, la identidad de cada una de las células va a estar modulada por la expresión de genes que corresponden al gametofito, es decir, aquellos que se expresan por los núcleos que están dentro del saco embrionario, como por células, por genes que provienen de las células del esporofito. Y esto se debe a que existen dos zonas de interacción con el esporofito, la región micropilar y la región chalasal. Cada una de ellas va a interactuar con las células que estaban compartimentalizadas en estas regiones, dándoles su identidad. La identidad de las células huevo y de las células sinérgidas están asociadas con el gen Programa Alterado del Meristema 1, AMP1, y el gen RW-RK Domain Container, gen que contiene un dominio RW-PRK, el gen RKD. Los genes RKD, que en este esquema se muestran en azul, afectan el desarrollo de la celularización e identidad de la célula huevo. En el polo micropilar, las señales del gen auxina junto con la AMP1 activada, que se presentan en color verde, que provienen del esporofito, van a alterar el balance de la auxina y la citoquinina y promover la identidad de las células sinérgidas. La célula huevo va a mantener la identidad que había adquirido antes por medio de la supresión de las señales que provienen de las sinérgidas a través de la secreción de proteínas que se formaron por genes que están contenidos en esta célula, es decir, tienen origen gametofito. La identidad de la célula central y las células antipodales están reguladas por el gen citoquinina insensitivo 1, CKI1, por los genes micropilar FATE y las proteínas AHP, que son factores antipodales que provienen de la chalaza. Estos genes regularizan la señalización CK, es decir, la regularización de señales de citoquinina. La CK1, que está mostrada en este caso en naranja, va a reprimir a micropilar FATE en el dominio chalazal para especificar la identidad de la célula central. Micropilar FATE es un gen que se secreta por parte de las células centrales, es decir, tiene también un origen gametofito. En este caso, también va a haber varias proteínas AHP que permitirán que esta microfilar FATE sea sintetizada. CK1, en conjunto con factores adicionales que provienen de la chalaza, pueden especificar la diferenciación de las antípodas que en este caso se presentan en amarillo. Tras el proceso de salurización, el gametofito femenino, es decir, el saco embrionario, va a tener siete células. Cerca del micropilo, dos células sinérgidas y un huevo. La célula central, con un núcleo diploide, y tres células antípodas que están cerca de la chalaza. Las dos células del saco embrionario que son gaméticas son el huevo haploide y la célula homodiploide que conforma a la célula central. Y estas dos son las que están involucradas en la formación del embrión y el endospermo, respectivamente, durante el proceso de doble fertilización. Existen además dos tipos de células accesorias, las sinérgidas, cuya función principal es la atracción del tubo polínico y la recepción de los núcleos espermáticos del gametofito, y tres células antípodas cuya función en muchas plantas se desconoce. Se sabe que en algunas plantas gramíneas como el maíz, las antípodas proliferan por medio de divisiones mitóticas y tienen un papel en la nutrición del endospermo por parte del esporofito. Es decir, son capaces de interactuar con el gametofito para proveer de alimentación al nuevo embrión.